Que rico Yo no olvido el año viejo porque me ha dejado cosas muy buenas Yo no olvido el año viejo porque me ha dejado cosas muy buenas Mira, liberó a Ingrid y también soldados Marchó todo el mundo por los secuestrados Hasta tengo una chivita de Mejeguendo cerrado La gente perdió plática por haberse aconfiado Regretó la crisis de la bolsa gringa Pero acá en Colombia se morían de risa Me dejó, me dejó, me dejó, me dejó cosas buenas Cosas muy bonitas Que se repita, que se repita Las dos terminaron viviendo un infierno Tiro fijo y rey, ese fue lo primero Y le dejó a John McCain sin puesto en la casa Blanca pues ganó Baraco, va mayor a negra en la casa Tiro está en Londrina, en Calamara, en Cali Y creo que está bien blanca, todavía aguanta Que bueno pa' bailar, mira mulata Ay, que rico pa' cantar Vente morir, me quiere otro periodo Eso sí lo dejan los chicos del pueblo Ay, pero, 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 pero Pino Pai Sabroso pa' bailar Y dime pa' cantar Ay, que rico 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 pa' cantar